de la Sultana del Valle, desde aquí les cuento que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA avanza con sus mesas técnicas de trabajo previo a la rendición de cuentas que tendrá el día de mañana jueves a partir de las 8 de la mañana aquí en la Sultana del Valle. Además les cuento que si usted quiere saber cómo sus productos pueden tener el registro sanitario INVIMA, pues escuche estas importantes recomendaciones que hace la entidad. Pues primero que todo hay instrumentos y herramientas tanto electrónicas como las oficinas que tiene el INVIMA en las diferentes ciudades del país donde se pueden acercar y tener conocimiento de cuáles son los requisitos para la comercialización, importación o fabricación de productos. Es muy importante especialmente aquí en el Valle del Cauca porque el Valle se consolida en este momento como la segunda región más importante en la fabricación y exportación de productos cosméticos. Entonces llegar y que el INVIMA comparte estos espacios con los empresarios de otras regiones es muy importante. Además pues también ayuda a acercar a la institución que es una institución nacional a los empresarios que están en las diferentes regiones. La audiencia pública de rendición de cuentas del INVIMA será mañana a partir de las 8 de la mañana en la Fundación Valle de Lili donde el director del INVIMA Javier Humberto Guzmán entregará ese balance del año 2017. Desde Cali, soy Jair Díaz.